¿Qué es la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil? Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, en esto de ir ejercitando el derecho a la educación superior, contamos con algunos proyectos y algunos programas de trabajo. Y quisiera destacar el trabajo que desde hace unos cuantos años viene llevando adelante el equipo de orientación de la facultad. Este equipo lleva adelante distintos dispositivos, pero todos absolutamente vinculados a fortalecer las trayectorias de distintos estudiantes en el transcurrir su vida universitaria. Y bueno, nos propusimos organizar estas actividades porque de alguna manera hace mucho tiempo ya venimos hablando del derecho a la universidad, el derecho a la educación superior. El derecho a la educación significa que como instituciones nos tenemos que hacer cargo no solamente de abrir las puertas, que es parte de la cuestión que tiene que ver con el ingreso irrestricto, sino también generar procesos internos, pedagógicos, institucionales, para que quienes se acercaron a la facultad con algún interés particular puedan seguir sus estudios y puedan terminar. En el conjunto de iniciativas que se llevan adelante desde los distintos equipos y programas de la Secretaría, el equipo de orientación nos acerca justamente a una propuesta de generar la Semana de Bienestar Estudiantil. Esta semana va a ser precisamente la semana que empieza el 30 de mayo y finaliza el 3 de junio. No solamente va a estar orientada, digamos, al conjunto de los estudiantes, sino también al conjunto de los docentes y de la comunidad académica. Porque, digamos, de alguna manera el ejercicio del derecho a la universidad también nos compromete a todos los sectores y fuertemente a los docentes que estamos frente a curso. La semana va a consistir en una serie de reuniones, de pasar por los cursos por parte de los tutores del programa de orientación y también con la posibilidad de tener unos diálogos con la decana, con Graciela Morgade, respecto de justamente el derecho a la universidad. Una manera más de conocer lo que pensamos y también de poder nosotros y yo misma escuchar cuáles son las demandas y las necesidades es encontrarnos de manera personal. Gracias. 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 Gracias.